Ahí hemos visto la nota emitida por nuestro compañero Armando Gutiérrez y bueno, está aquí en los estudios centrales justamente la doctora involucrada en estas acciones indebidas, presuntamente indebidas, porque va a mostrar o va a dar a conocer su descargo la doctora Ana María Altamirano. Doctora, muchas gracias por estar aquí y presto a escuchar su descargo. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, doctora. Quisiera partir en primer lugar, amigos heredientes, sobre estos audios, estos audios que dejan mucho que desear debido a que usted menciona explícitamente de que las diligencias se iban a dar pero antes de que iba a haber un familiar por el día del padre. ¿Cuál es su descargo frente a este primer punto? Muy bien, correcto. Gracias, Jonathan. El día viernes empieza la historia de este caso, más o menos al mediodía, cuando dan cuenta de que empezó o se recibió la noticia de crímenes del asalto a dos policías y que se habían llevado justamente en una camioneta picada. Correcto. Estábamos trabajando desde el día viernes, porque el fiscal de La Esperanza, a diferencia de los otros fiscales de otras dependencias por venir Trujillo, el fiscal de La Esperanza trabaja solo, no tiene apoyo del provincial y no tiene apoyo de otros colegas, para poder distribuirse, tú vas a tal comisaría, tú a la necropsia, etc. Aquí tenemos que coordinar entonces por teléfono para poder avanzar con las diligencias. Desde el día viernes se había avanzado. El primer audio donde a mí se me escucha decir, no exijan, estamos dentro del plazo, ¿correcto? Dígale a su jefe que estamos dentro del plazo. Es correcto, porque estábamos todavía dentro del plazo. Esa llamada fue el día domingo. Bien, entonces, todavía teníamos que haber resuelto situación jurídica hasta el día lunes, hasta el siguiente día. En el segundo audio, donde dice yo tengo que ir a saludar a un familiar, etc., sí tengo que detenerme por un segundo y decir que reconozco haber pecado de confianza con policías que yo no conocía, son de Lima, y haber excedido en una ligereza al haber expresado tal situación que se escucha. ¿Toma como una ligereza? Digamos, una expresión indebida, ¿correcto? Para decirlo mejor, porque sí, lo es, y tengo que reconocer también, y bueno, la disculpa del caso, como la sociedad lo tomó, pero quiero aclarar de que ello no opaca y no empaña la labor que ya se había estado realizando, coordinando y disponiendo desde el día viernes, ¿correcto? Eso a mí no me convierte en un fiscal deliberado, o a un fiscal que facilita o favorece a delincuentes para que vayan en libertad, porque no era así. Partimos por el primer punto, doctora, porque hay muchos temas por aclarar y sus descargos, correcto, sin duda son importantes. Usted sabe que los compromisos laborales, doctora, quien le habla, periodista, también tenemos compromisos que se deben quizás primar por el tema familiar. ¿Usted es consciente de esto? Por supuesto, por supuesto. Quien habla, pasado Días de la Madre, Navidad, en comisarías. Bien, entonces, esto no es la primera vez, 11 años, justamente que voy a yo presentar el reporte de prisiones preventivas, amparadas y condenatorias, que ahí me han dejado ver que he tenido siempre un trabajo limpio y técnico, sobre todo. ¿Y qué pasó justamente? En ese momento yo estaba con detenidos, que teníamos como 5 o 6 casos a la vez, detenía, porque no puedo decir en plural, porque trabajó sola, trabajábamos solos, y estaba yo señalando de que iba a entrar y salir a saludar, es un tema humano, no solamente por parte del fiscal, que es un ser humano también, sino los policías muchas veces también han recurrido. ¿Es una urgencia? Correcto. ¿Perdón, no era una urgencia? Correcto, emergencia, urgencia, está bien, estoy de acuerdo. No refuto, estimado, sin embargo, es cotidiano una coordinación interna. ¿Todos colegas se hacen eso? No, no, una coordinación interna que nosotros podamos decir, mira, no voy a demorar, mientras que va llegando el abogado, por ejemplo, ¿no? Mientras que va llegando el perito, mientras que van sacando al detenido, de repente, de la carceleta, ¿no? Podemos tomarnos, de repente, unos minutos. A mí me han grabado, en la base de UPROVE, diciendo el mayor, el jefe de UPROVE, que usted se ha ido a fiesta, doctora. Y eso es uno de los puntos que yo he ingresado en la queja, porque me he quejado de la inspectoría, de la oficina de disciplina, en primer lugar, porque fue él quien liberó a los delincuentes, no mi persona. Pero se venció el plazo de 48 horas. Sin tener las facultades. Yo estaba en camino y él sabía que yo estaba llegando y no iba a pedir prisión para el sujeto. Y quiero aclarar también, de los dos detenidos que a mí se me atribuye, porque en la noticia dice, se liberaron a cinco, hasta cinco me han puesto a mí. Los detenidos eran dos. Y de esos dos, solamente uno era mi responsabilidad, Abanto Celada, porque el otro era menor de edad y los policías omitieron poner reconocimiento al fiscal de familia, que era la competente. Yo ahí no podía haberme pronunciado en ningún aspecto con el menor de edad. Doctora, ¿pero se cumplió el plazo de 48 horas, sí o no? Se cumplió y no iba a pedir prisión. Y esa decisión yo la tenía tomada desde antes. No iba a pedir prisión. ¿Por qué? Porque Abanto Celada no era o no representaba ser el autor directo de los hechos. No ha sido reconocido por los agraviados. Sus huellas fueron extraídas de un segundo vehículo al que se intenta incorporar como partícipe del hecho delictivo. Ah, no estaría involucrado. Por eso digo, él está quedando como investigado dentro del caso. ¿Sí? Pero se va a determinar su participación. Pero autoría directa está descartada. Estamos hablando de un contexto de autoría y participación. El autor directo en este caso no era este detenido. Por lo tanto, se verá ahí adentro al fiscal a cargo, porque se ha quedado con el caso, deberá determinar si es que llega a juicio con ese caso y podrá también demostrar si es que ha tenido o no ha tenido participación. Nosotros, para llegar a una prisión preventiva, tenemos que tener un alto estándar de sospecha grave para poder configurar los fondados y graves elementos del juicio. Otro de los cuestionamientos, doctora, es que ya estaban a puertas, en realidad, de que se venza la flagrancia directiva de 48 horas. Entonces, y se le dio libertad a esta persona. Y en muchos hechos similares se ha visto que los delincuentes, por diversas razones, quedan libres. Tal es el caso en la ciudad de Lima, que se detuvo a un grupo de venezolanos delinquiendo y, bueno, encontraron con armas de fuego y quedaron libres. Pero con respecto a su caso, no es necesario darlo a conocer. ¿La separaron del cargo? ¿Cómo tomó esto? Me separaron del cargo al siguiente día, de manera inmediata, al reportaje punto final. Me notifican con la resolución de conclusión de nombramiento. ¿Correcto? Tengo la resolución yo a la mano, donde sorprendentemente me están colocando a mí dentro de un contexto de corrupción. Porque eso fue lo que hizo punto final. Poner la noticia, el título de negligencia y corrupción y poner mi rostro en todas las imágenes. ¿No fue negligencia lo que usted hizo? No es negligencia. ¿No es negligencia? No, es negligencia por cuanto a las diligencias se dispusieron. Las diligencias se llevaron a cabo hasta donde se pudo. No se pudo recabar la declaración de los imputados porque no había abogado particular. Ellos no llevaron abogado particular. El defensor público no estaba disponible y tenía que haber llegado yo hasta el día lunes para poder culminar con esas declaraciones de los imputados. Sin embargo, cuando yo llego a la base de un provee, o sorpresa, los detenidos no estaban. ¿Quién les había liberado? El propio mayor jefe de un provee. Pero ya habían cumplido las 48 horas, doctora. Pero pueden ellos estar como citados y sabiendo que el jefe que yo estaba llegando para poder tomar una declaración, como citado, así como lo pueden citar para más tarde o el siguiente día en declaraciones, si la abogada asiente, porque obviamente le va a convenir que su patrocinado declare, podría habersele tomado la declaración en ese momento. ¿Pecó en todo caso de exceso de confianza? ¿Cree usted? Por supuesto que sí, así es. ¿Pecó de exceso de confianza? Lo aseguro. Al haberme grabado, para que ellos me hayan... Ah, esos audios son audios de WhatsApp, no es llamada también, por si acaso, donde son propias de las coordinaciones. ¿Por qué no se dio justamente el domingo? ¿Por ir a darle un abrazo a su suegro? No. ¿Dónde está el padre? A ver, el día domingo, así yo hubiera estado en la comisaría, no se hubiera podido avanzar con más diligencias. Porque el abogado debe estar al lado de su patrocinado desde el momento cero, desde el momento de la intervención. Y si no hay abogado, nosotros no podemos vulnerar ese derecho del detenido de poder actuar diligencias sin presencia del abogado. Ahora, acá, por ejemplo, a Banto Celada le han sacado una dactiloscópica diciendo que él ha puesto sus huellas en este segundo vehículo y que por el vehículo era partícipe del evento delictivo. Esa dactiloscopía, esa intervención a Banto Celada ha sido sin abogado y sin presencia fiscal. A mí cuando ya me comunican, ya lo tenemos a Banto Celada detenido, doctora. O conocen su casa, ¿no? Lo identifican inmediatamente, claro, porque hay un sistema de AFIS, por ahí está entendible, pero no había abogado. Justamente, iba a indicar sobre esta resolución dando a conocer su cese. ¿Lo separaron del cargo? Me dan por concluida de manera inmediata en atención a lo que señalan los medios de comunicación que dan a conocer que mi persona habría, dice acá, incurrido diligente, habría cumplido diligente, no habría cumplido diligentemente con sus funciones. Durante el turno fiscal, lo que habría conllevado a su liberación por haber vencido el plazo. O sea, esto es totalmente incorrecto. Nosotros estamos como fiscales, en quien habla, 11 años, desde que nace un caso, ya sabemos si el caso nace fuerte o nace cojeando. En este caso, ya tenía yo el indicio de que no estaba fortalecido el caso para pedir una prisión preventiva. Los casos de prisión preventiva, uno, es decir, dejas todo para poder ir y reunir tus elementos defundados de graves elementos para pedir una prisión. Este caso nació cojeando, porque lo que ya he mencionado, las huellas pertenecen a un segundo vehículo que no era el vehículo sustraído, el sujeto había sido intervenido, había sacado la pericia antiloscópica sin presencia de abogado, sin presencia de fiscal, entonces no estamos hablando de una legalidad técnicamente probada. Para poder ir a una prisión preventiva, como ya dije, se necesita un alto estándar de sospechas graves. Yo iba a ir con ese caso para presentarle al juez, y usted cree que el abogado iba a permitir. Correcto. Otro aspecto importante, hay un acta de intervención, hay un acta donde dejan una ocurrencia policial. El acta de intervención policial, al momento de la intervención a Banto Celada, dice que él colabora y dice que sí, que ha conducido la camioneta, etcétera. Hay una segunda acta donde, y él firma en ese acta de intervención inicial, una segunda acta donde él se niega a pasar el reconocimiento médico legal diciendo de que él ha sido agredido y ha sido golpeado físicamente por los policías y no quería que le pasen el examen médico porque no tenía abogado a su costado y que ahí no podía tener certeza del resultado. Entonces, si colaboró o no colaboró y si colaboró, ¿por qué le pegan? Ok, es el desarrollo de esta investigación sin duda alguna, pero, ¿se hubiese podido evitar, doctora, de que usted lo haga durante las 48 horas? Repito, hemos avanzado hasta donde hemos podido, más no se podía avanzar porque no había abogado. Recién se persona una abogada el día lunes, el día siguiente del día del padre, 11 con 30 de la mañana. ¿Y cuál sería en todo caso su mea culpa, doctora, frente a esto? Por supuesto, yo tengo que decir de que me excedí en compensar, que podía confiar, de repente, en una llamada, expresé que estaba, bueno, agotada, con estrés, como dice ahí, no tengo vida, lo cual no deja de ser cierto, sin embargo, eso no impide que sigamos trabajando porque lo hemos hecho, ¿verdad? Hasta el último momento, que en agosto he hecho un turno yo de 8 días corrido, hasta antes de que me destituyan, ¿correcto? 8 días y sola, ¿bien? Entonces, y en el segundo audio por haber señalado voy a saludar y regreso porque no había abogado, ¿de qué manera? Y eso se le informó a la presidenta. la escucho, doctora, y veo que menciona que existe una sobrecarga laboral. Por supuesto, y eso lo sabe todo Trujillo. En la esperanza somos solamente, bueno, 8 fiscales penales, ¿no? Para toda la abundante de criminalidad constante y permanente que existe. Y encima, no solamente eso, sino que trabajamos solos, a diferencia del Porvenir, a diferencia de Trujillo, que trabajan en equipo y se distribuyen. Tú vas a la necrosis, tú vas al detenido 1, al detenido 2 y todos se reparten y trabajan tranquilamente. Nosotros ahí, en la esperanza, pecamos del sistema deficiente y egoísta porque así tengo que decirlo de que nos dejan solos. ¿Quién habla es una junta y encima una junta provisional? ¿El fiscal provincial dónde estaba? Para poder apoyar. Si yo estaba en una necrosis el día del lunes y poder ir a avanzar porque la abogada ya estaba personando ¿por qué el fiscal provincial no iba? ¿Por qué no hay equipo de trabajo? ¿Por qué? Si yo estaba en una diligencia el día del lunes, desde el leno de necrosis ya fui a la base de Uprobe donde justamente me graban sin que yo tenga conocimiento y sacan la parte donde más les conviene, obviamente, cuando me cuestiona que usted ha estado en una fiesta. En ningún momento he dicho que he estado en una fiesta y eso es un punto que está justamente uno de los puntos importantes de mi queja que he presentado a la inspectoría también para que investigue por qué se tomó atribuciones el mayor de el jefe de Uprobe para poder liberar. Dicen, ¿por qué le va a plantear a Bias Corpus? Por favor, el Bias Corpus se plantea contra el fiscal o contra el juez. El policía es un órgano de auxilio, es un órgano de apoyo. ¿Se va a investigar? Sí, porque él pudo haber cumplido con una orden superior de detención, pero no va a ir a afectar, él no se afecta con un Bias Corpus. Sin embargo, tiene una idea errada. Correcto, doctora. Y bueno, el tiempo nos ha ganado lamentablemente. Quisiera terminar con dos consultas. La primera, los televidentes lo están viendo, lo están escuchando y al ver, al conocer este caso, dejó una desazón por parte de los fiscales. ¿Qué decirle a la ciudadanía? Porque muchos de estos no tienen la confianza, la esperanza de que los fiscales, sus colegas, trabajen de una manera idónea. Bien, gracias, Jonathan. En primer lugar, hacer mención brevemente que a esta resolución que se ha hecho una mención que no tiene la debida motivación para haber dado por concluida, todavía he sometido a acciones constitucionales que mi persona pueda actuar, no para retornar al Ministerio Público, quiero aclarar, sino para que se deje esclarecido cuál fue el debido motivo y hacer mi defensa que corresponde más no para retornar a la institución, porque no es mi deseo. ¿Limpiar su imagen? Después de lo que ha ocurrido, limpiar mi imagen y sobre todo que los puntos se esclarezcan conforme a ley. Y en segundo lugar, los fiscales sí trabajan, quien habla, ha trabajado 11 años, me puedo remitir a los récords que existen en Google, sobre todos los casos que yo he ganado, he trabajado sola, hubo un reportaje de Cuarto Poder en el año 2018 que vinieron a entrevistarme por un feminicidio que saqué sola, no trabajé con equipo y apoyo de ningún otro fiscal. Que confíen en los fiscales, están haciendo su trabajo, sin embargo necesitamos más apoyo y más refuerzo. Doctora, y termino con esto, permíteme, todos los años que usted menciona que ha tenido a lo largo de su trabajo, lamentablemente se vio perjudicada con esa situación, fue con exceso de confianza. Y ello no resulta proporcional, así que es por eso que estoy acá, diciendo que exactamente por un tema estrictamente de una expresión que yo tuve con policías que me estaban grabando sin saber, no resulta justo de que sea opaque o que se deje de lado y no se reconozca la labor de 11 años que se hizo a favor de la sociedad. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí y confiar en Sol TV en mostrar sus descargos a nivel nacional. Muchas gracias a usted, muy amable. Perfecto.